Neymar, Cavani, Mbappé, como un guerrero se viene Cavani, cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Diego, balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Meunier, buena pelota para afuera. Edinson Cavani, Neymar, Mbappé, sigue sin parar, gana Terreno. Berrante, Neuer que atrapa a hacer la jugada. Kimi, Tiani, Robert Lewandowski. Se le quedaron bien, no nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. ¡Killor gigante, el balón se toque! ¡A sentarse que este gol no cuenta y offside! Muchos se han quedado con el grito en la boca. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. La tiene Müller. León Goretzka, Kimi. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol el compañero. ¡Esta pelota se lo adquiero! ¡Maravilloso! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. León Goretzka. Esta es posición adelantada. Idrissa Gueye. Di María. Controla la pelota. El fideo Di María. ¡Ojo, gané! ¡Talión! ¡Pelota al palo y adentro! La verdad que el arquero ha tenido muy mala suerte. Pensó que esa pelota se iba a fuera, pero pega el gol bien. Hemos visto ya cuatro goles ahí. Las pesadas eran 3 a 1. Valor interceptado. No ha completado la jugada. ¡Un golpeo! ¡Esta jugada maravillosa! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirar. ¡Maravillosa extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. ¡Angelito Di María la juega desde el corner! ¡Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí! ¡Tiago! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! Berratti no logra entregar la pelota. ¡Tomas Müller! ¡Tito Lewandowski! ¡Si lo meten, remontan! ¡Viene ahí el partido! ¡Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos! ¡Ojo a Escaví en la llamanza! ¡Serge Gnabry! ¡Qué grande Keylor lo que toma el de Pérez Ceredón! ¡Kimmich que cubre el corner! ¡La que está atajando este arquerito! ¡Ahora le cayó fácil! ¡La anterior fue tremenda! Edinson Cavani. Berratti. ¡Mbappé! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Ahí está! ¡Llegamos al final de la primera parte! ¡No sé si alguien necesita algo de café! ¡Alguna gaseosa! ¡Un poquito de agua! ¡Venga, venga! ¡3 a 1! ¡Le está saliendo un partido redondito a este jugador! ¡Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos! ¡Mirá que lo ha intentado! ¡Ha tirado de todos lados! ¡Ha tenido muchísimas ocasiones! ¡Y bueno! ¡Una tenía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. ¡Ojo con la que tiene Gavaria! El resultado de ir arriba a presionar, ahí lo tiene en el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. ¿Sabes lo que le va a contar a Vivida esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Niklas sube. Hernández. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡El arquero no acabado! Ha mejorado, ha despertado. Kimmich. Por el tanto Lizó. Hernández. Levandos que la tiene. Buscando generar peligro a Thomas Müller. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero, ahí va buscándola. ¡Va en el polo! Müller. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. El cuadro parisino que sube por el costado. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Kimmich. León Goretzka. Robert Lewandowski. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Tito le va a... Ya únicamente tiene el portero que vencer. Una maravillosa tajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Ahí lo tiene el árbitro, ha decidido a marcar penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Interceptando el pase. Mano en mano con el arquero. Atento que puede ser y toma el gol. ¡Tapo no hay y lo va a hacer! ¡Angelito de María! Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable notación. Una había hecho el arquero, Mario, pero ya dos, le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡León Goretzka! ¡Sieres que sí! ¡Ella está ahí por decirle! ¡Buenoté el juego, pero lo atrapó! ¡Buenoté! ¡Ojito, es Neymar quien la lleva! ¡Cabani! ¡Entrar se le hizo más fácil que la tanda del uno! ¡No va a ser gol! ¡Kylian de Popel! ¡Niño de oro! ¡Define con maestría, demuestra por qué está la altura de esta competencia! ¡Están volcando el resultado a su lado, Mario! La diferencia es muy alta. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acababan de ir a dos. Con esto en la pizarra se pone seis goles a dos. Marito, no grites mucho. No, no, no puedo. Despertás a los hinchas. Porque me parece que ahora, si gritamos, somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado. ¡Está ahí que hay motivo, hay motivo! ¡Oh, sí, no la gente tiene que caer! ¡Formidable el trabajo defensivo! Ahora, tranquilidad. ¡Posibilidad a la contra, ojo! Trabajo en conjunto, hizo posible que evitaran la contra. ¡Kibic! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Han perdonado una clara oportunidad para acercarse! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor! Neymar. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Bien parado, enorme anticipación. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Este es la pelota, lo tiene dueño! ¡Nadie le dijo que tenía tarjeta! ¡Ya vaya, falta más buba! ¡El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla! Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Con la pelota al lado va. ¡Diez minutos para que se termine el partido! Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina! El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El Bayern Múnich va a realizar un cambio. ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! Y ahí lo tiene nuevamente otro córner. Es Kimmich el encargado de patear el córner. ¡Y le da nomás! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡En cinco minutos sacan el cartelito! ¡Kabani! ¡Recupera a Yoko Kajtiense! No encuentra salida, es imposible. Me están ahogando con la presión. ¡Kabani! ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Gol! ¡Krozo! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió en goles para todos los gustos. Fácil recuperación del balón. Recupera en el balón, algo pueden hacer. ¡Krozo! 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 Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. El árbitro que marca el final del partido. Vaya partido, vaya partido que ha jugado este muchacho, hoy ha salido como el chico de la portada, definitivamente un encuentro memorable. ¿Cómo no va a estar perfecto? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. Aquí. Y así le pega la pelota. ¡Krozo! 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 ¡Krozo!